Y a la récord presenta el malo cuento Prende capuchín con una vaina bacana que te trajo Tito Swing Y la cosa suena, y la cosa suena Escovido, escovido Y el bom 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 Y la cosa suena, y la cosa suena Y la cosa suena, y la cosa suena Escovido, escovido Escovido, escovido Escovido, escovido Y el bom 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 Esta vaina es una rap, esto es pa' matar Quítese del medio que esta vaina es pa' bailar Se tiró el más loco con la vaina ratatá Una vaina bien bacana a veces la mano a papá Esto es pa' la gente bacana con los poderes Los que andan en perreo y pa' que bailen las mujeres Esto no es pa' capo, esto es pa' capone Y vine preparado pa' romper los quito y ponen Prendan los velones, los jeres, los criticones Soy el loco que las pone, soy el loco que compone Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Y si no, te puedes ir a dormir Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Tú quieres la hooka, pásamelo mil Si no, te puedes ir a dormir DJ plano Cualquier cosa que la cojan de la nevera Que está todo frío Y ahora récord presenta El malo cuento Y la cosa suena Y la cosa suena Escovido Escovido Y el bombón, bombón, bombón 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 Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Y la cosa suena Escovido 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 Y el bombón, bombón, bombón Y el bom, 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 bom Oye Cachú, abre la maleta que esta baila nació pegá ¡Carlo Bautista! Suelta el equipo pa' la calle ¡Alce la internación! ¡Bemón! El Sabio Salomón El Sabio Salomón